Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos al multiverso, bienvenidos al comienzo de la tercera temporada de esta serie, el multiverso tío, tercera temporada ya, casi el once titular al menos cambiado ya entero de posición, hay jugadores que bueno pues han tenido una buena progresión, han ido cambiando sus posiciones, que han ido rindiendo bien, bien, hay otros que se han estancado un poco más, siguen siendo importantes en la plantilla a pesar de ello, y nosotros que hemos ganado dos Bundesligas consecutivas, el reto para esta temporada es asaltar la Champions, sin duda, llevamos dos temporadas cayendo en octavos, dos temporadas cayendo por goles visitantes, mala suerte la verdad, y esperemos que en esta temporada al menos superemos esa barrera de octavos, llegamos a los cuartos o en los semifinales, yo creo que estaría muy muy bien y que... Sería una buena forma de cerrar la serie, porque tienen pinta de que esta tercera temporada será la última del multiverso, bienvenidos a los que estáis ya por ahí por el chat, saludos a los que estáis viendo esto en YouTube después de subido, vamos a comenzar, vamos a comenzar con esta tercera temporada, Y vamos a ir viendo como vimos en la pasada temporada, un poco la evolución que han tenido nuestros jugadores, y la elección de quienes serán los titulares, los suplentes, y los reservas, que es algo que hicimos al comienzo de la segunda temporada, Y es algo que también podemos hacer ahora, aunque creo que ahora está bastante más claro, pero igualmente podemos echar un ojo a nuestra plantilla Empezando por la portería, bueno, la portería es que no hay nada que ver, ¿no? En la portería no hay nada que ver, porque son tres porteros, se han ya cambiado de posición, pero sí podemos empezar a ver por el lateral derecho, por ejemplo, mira, Sancho tiene menos 12, es decir, Su valoración sería de 78 como lateral derecho, pero la alternativa es Huamangituka, que con un menos 9 tiene 66, es decir, Sancho, a pesar de que tiene menos 12, sigue siendo un mejor central, Al igual que sigue siendo un mejor central Gravenberg, que es el único central, y le acompaña a Bellingham con 73 de media, 75 menos 2, Alan está en 70, por ejemplo, Averg igualmente en 70, y después el último que quedaría, que es Pedri, que está en 63, es decir, los puestos en el puesto central se mantendrían todo igual, todo como estaba. Para el lateral izquierdo, pues que va a venga, que está cambiado de posición, evidentemente va a estar por delante de Mason Greenwood, aquí no hay ninguna duda, ¿no? Y por cierto, no he mirado antes el tema de Ansu Fati, que tenía menos 17 para ser lateral derecho, nada, nada, así que no hay debate de momento en estas posiciones. Tampoco no he mirado el centro defensivo, donde De Ligt está cambiado de posición, así que podríamos mirar, mira, Teago Almada pierde 2, y Florian Birch, Nada, sigue perdiendo 10, sigue siendo Teago Almada mejor jugador. En el puesto de interior, pues Rodrigo, tendría 81, y Joao Félix tendría 84, Birch, bueno, tendría 71, que no está mal, y Adeyemi 69. Creo que esta temporada hubo cambios de la primera a la segunda, pero creo que de la segunda a esta tercera no va a haber. No parece que vaya a haber ninguno, porque los extremos están cambiados de posición, Vinicius está cambiado de posición, un pomecano no. ¿Y acaso que Caicedo supere a un pomecano? No lo sé. Un pomecano con este menos 6 estaría en 76 y media, y Caicedo tiene 73, así que no, un pomecano seguiría siendo mejor delante de los centros que De Ligt y Caicedo. Así que no hay ningún cambio dentro de los jugadores en la plantilla. Ahora bien, ¿deberíamos hacer fichajes? Es una pregunta a la que creo que no le encuentro respuesta, porque claro, si la serie va a acabar en esta temporada, casi seguro, porque va a acabar en esta temporada casi seguro, no tiene mucho sentido quizá hacer fichajes, porque no va a dar tiempo de que estos jugadores cambien de posición. En una temporada no vamos a conseguir que ningún jugador cambie de posición. Esto es así. Entonces igual, pues igual no tiene mucho sentido hacer esto. Igual no tiene mucho sentido hacer esto. Por cierto, por aquí, bueno, los jugadores del filial que estaban cedidos y tal, los que han vuelto, que estaban cedidos del Lazy original, que son estos tres, transferibles a los tres, a ver si conseguimos venderlos. Y por aquí tenemos a Marco Santos, que parece ser que ha perdido potencial. Bueno, yo ya con el tema de pérdidas de potencial, mira, tengo por aquí, creo, los jugadores que han perdido potencial. Por ejemplo, los tengo apuntados. No, pues parece que no tengo apuntados a los que han perdido potencial. Bueno, da igual, hay algunos que han perdido potencial, entre ellos Marco Santos, al que voy a poner transferible. Yo creo que este es un mercado de poco fichaje, la verdad, y más mercado de vender un poco. Sacar un poco aquí el tema juveniles y poco más, poquito, poquito más. Si acaso mirar el tema de algún jugador que pida salir, ¿no? Porque Cucurella creo que, no sé si tenía el transfer request o algo. Vamos a mirar a Marco Cucurella. Efectivamente está ahí con el transfer request, no tiene intención de renovar. Le queda un año de contrato, así que, en principio, no se va a ir. Antes de que acabe la serie. Y yo no tengo intención de venderlo, ni tengo intención de nada raro, así que, en principio, no... Debería quedarse sin renovar y debería irse libre cuando acabe la temporada. Pues ya está, tío. En este FIFA todos los canteranos están perdiendo potencial. En este FIFA el tema canteranos es que es un desastre, tío. Es que es un desastre. Es un maldito desastre. Bueno, pues, visto todo porque, claro, el filial. ¿Voy a buscar juveniles? Pues no, la verdad es que no voy a buscar juveniles. Es la última temporada. No tiene mucho sentido ponerme aquí a buscar juveniles. Y no va a haber tiempo de que estos juveniles progresen. Otra cosa es subir a estos, que están ya en el filial. Que eso sí, mira, eso sí podría hacerlo. Por ejemplo, este Matías Smith. Pues sí lo podríamos subir al primer equipo, tiene 66 y media. Este otro también lo voy a subir para intentar sacarlos en este mercado, básicamente. Y solo voy a dejar a este que tiene 15 años. Pero si os traigo los subo, ¿vale? Los pongo cedibles o transferibles, lo que sea. Y... Los intentamos sacar en este mercado. Mejor canterano hasta el momento ha sido Roberto Rivera. Efectivamente. Este con 66 y media tiene mal potencial. Pues vete a tu casa. Jacob Weiss. Este vamos a darle confianza. Tiene 55 y media. Y este 56. Sabéis que hasta que no tengan 60, no puedo conocer el potencial real. Así que cedibles esos dos. Transferibles. El de 66, que ha subido. Y que no marca nada. Y con todo esto dicho, con todo esto hecho, vamos a comenzar la temporada. Comienza la temporada. Tema entrenamientos. Igual estaría bien hacer alguno, porque siempre en la pretemporada después tenemos problemas. Voy a jugar al menos estos tres, ¿vale? ¿Rivera aún mantiene su potencial? Creo que sí. Creo que Rivera mantiene potencial aún. Sí, creo que sí. Creo que sí. No lo sé, porque, claro, es del modo carrera de Madrid. No lo puedo comprobar en este momento. Pero diría que sí. Os preguntaréis por qué estoy haciendo ese entrenamiento. Vale, la respuesta es muy sencilla. ¿Sabéis lo que pasó la pasada temporada con la Supercopa de Alemania? Estaba todo el equipo cansado porque no estaban bien de soltura ni nada. Pues claro, si queremos evitar eso. Si queremos evitar eso. Queremos que el equipo llegue en buenas condiciones. Necesitamos que los entrenamientos estén en un rango alto. Cosa que no estábamos teniendo. No estábamos teniendo porque no hago los entrenamientos. Y al simularlo se simulan en rango D. Suben poca soltura. Al final son todo problemas. Joder, en serio, me he salido del área, tío. Vamos, Wellington. A ver, a ver, a ver. Quiero entrar, quiero entrar en zona. Ahí, ahí. Ahí, ¿vale? Vale, lo tenemos en rango A. Lo tenemos en rango A. Pues eso, pues vamos a hacer esto. Deberías aprovechar las semanas que quedan entre episodios y seguir haciendo los entrenos. Ya, debería haberlo hecho desde el principio de la serie, la verdad. Lo que pasa es que es algo que tampoco influye, no influye mucho. Solo influye en dos situaciones, ¿vale? En el comienzo de la temporada. Y el otro caso en el que influye claramente. Es cuando hay un jugador lesionado y tiene que recuperar la soltura. Esos son los dos principales casos en los que importa de verdad el tema de tener los entrenamientos hechos y que la soltura vaya rápido. En lo demás, en lo demás da un poco igual. Sinceramente. Pero sí es verdad que ahora la pretemporada, tío, para... No, no ha sido eso. No ha sido eso, pero qué caño. Bueno, bueno, el dúo de oro aquí, Vinicius y Mbappé, me lo van a liar que no veas. Por favor, quiero completar esto en rango A, a ver si es posible. Necesito recuperar uno más, ¿eh? Quiero en dos ocasiones. Por favor. Puede ser al menos estos tres, ¿vale? Estos tres de este día. Son tres entrenamientos que... ¿Está haciendo? ¿Está haciendo lo que está haciendo lo que está haciendo? ¿Esto qué es? Joder, tío. ¿Cómo paro yo? ¿Vinicius? Uf, menos mal. Menos mal porque era la última y no me apetecía repetir esto desde el principio. Vamos a hacer estos tres y ya, vale, y no hago más entrenamientos. Sí, eso es verdad que al principio, por ejemplo, en el mundo de carrera en Madrid lo estuve haciendo. De hecho, al principio en el mundo de carrera en Madrid, con los otros, creo que también lo hice, ¿no? Con el Chelsea, con el Inter. Después, como que empezó a dar una pereza tremenda a tener que hacer 20-30 entrenamientos. Por un 20-30 entrenamientos. Pero sí que es verdad que, como digo, en situaciones como esta, de pretemporada, o en situaciones de un jugador que vuelve de lesión, hablamos de que es muy difícil que gane la soltura. Vale, y eso provoca que los jugadores acaben llegando muy, muy cansados a los partidos. Por eso, a partir de ahora voy a intentar, eso, entre episodios, ¿vale? Hacer algún que otro entrenamiento. Y así... Tira, tira. Sí, ya está cumplido. Y así entre... No lo veis en cámara, ¿vale? No lo veis en cámara y no se hace tan pesado. En el Cold City no te vi. No, porque no lo has hecho. No me has visto porque no lo has hecho. Vale, bueno, hemos hecho el entrenamiento de este día. Tampoco nos vamos a parar mucho más, como decía. Y, nada, pues a ganar soltura poco a poco. Tened en cuenta otra cosa. Verano de Mundial. Verano de Mundial tenemos a muchos jugadores fuera. Estamos en verano de Mundial y tenemos a muchos jugadores fuera. ¿Sabe que lo he jugado fuera de cámaras? No, pero voy a empezar a hacerlo. Lo dicho. Verano de Mundial tenemos a muchos jugadores fuera para jugar este torneo de pretemporada. Ahora lo vamos a ver. Que, claro, todos los jugadores internacionales en mi equipo no están. Y son bastantes. Esto no me interesa. Oferta por Haaland. Creo que no. Oferta por Embogo. Por Marco Cucurella, 92 millones. Y han salido dos jugadores. Baumann cedido. Y Holzel también cedido. Veámoslo de Embogo. Lo de Cucurella, mira, acabará contrato, será libre todo lo que tú quieras. Pero es que es uno de los jugadores de la serie, no se va a ir. Y Haaland tampoco. No voy a vender a ningún jugador de la serie. Y después por Embogo, pues, mira. Para no complicar esto, no necesito el dinero. Es un jugador que ni siquiera debería tener en plantilla. Acepto sin problemas. Por aquí, ¿qué me contáis? Vale, creo que haya decidido traspasarme. Bueno. Voy a contestar la de en medio a todos los jugadores, ¿vale? Es lo rápido. A ver qué jugador se lesiona de gravedad en el Mundial. Espero que ninguno, tío. Espero que ninguno. Pero en esta serie sí que hemos tenido una de las lesiones más importantes. Prácticamente lo que llamamos de FIFA 21. Que fue esa de Trent Alexander-Arnold. Diría que la lesión más importante que hemos tenido en la temporada de año. Esperemos... Que haya alguna en este Mundial, espero que no. Por favor. Que me respeten, que me respeten a mis jugadores, tío. Son versaciones... Respondidas. Y aquí vais a ver... Pues que del once inicial, solo Gravenberg y Bellingham. No son internacionales. Y es por la simple razón de que tienen muy poca media. Porque claro, Valverde con Uruguay, indiscutible. Vinicius con Brasil, David con Canadá. Trent y Sancho con Inglaterra. Sancho que sigue siendo medio derecho, no lateral. Deli con Holanda. Mbappé y Camavinga con Francia. Donnarumma con la selección italiana. Pero hay más, porque Tonali también va con Italia. Luego Félix con Portugal. Rodrigo con Brasil. Alán con Noruega. Y Marco Curella con España. No sé si incluso algún reserva. No sé si incluso algún reserva también internacional. Nada de la reserva, ninguno de los canteranos tampoco. Pero son bastantes internacionales, eh. Aquí son nueve. Nueve y otros cinco aquí. Son catorce jugadores internacionales. Catorce jugadores que no vamos a tener en estos primeros partidos. Vamos a sustituir automáticamente. Y ahora voy a entrar yo a la dirección del equipo. Y vamos a ver qué apañamos aquí. Vamos a ver cómo apañamos esto. No está Vinicius, pero sí está Opomecano. Vale. Y pocas dudas. No está Davis. Tampoco está Marco Curella. A ver a quién meto yo ahí. A ver a quién meto yo ahí. De momento el extremo derecho lo dejamos libre. Y en la izquierda. En la izquierda. No está Tonali. No está Fede Valverde. Pero sí está Savi Saimov. Bien. El extremo derecho de momento no vamos a hablar de él. Bueno, está Hot Fitch. Seguramente se quede Hot Fitch. Pero ahora vemos. En el centro del campo. Yo, Félix y Rodrigo. Hemos visto que son convocados. Podríamos meter a Florian Birch. Podríamos meter a Florian Birch. Tiago Almana como medio centro defensivo. Nos faltaría un centro campista. Que sería el reserva que anima a Dejemi. Me encuentro. ¿Dónde está Dejemi? Aquí, de lateral. Vale. Pues centro de campo sí que lo tendríamos cubierto. Con a Dejemi, Birch y Tiago Almana. Defensa. Graven Birch, Bellingham. Lateral izquierdo. Mason Greenwood es el suplente. Lateral derecho. Juan Manituka es el suplente. En la portería. Andri Looney. En lugar de Don Aruma. Y yo diría que lo tenemos listo. Sí. Yo diría que lo tenemos listo. Después en el banquillo voy a meter a mis jugadores, evidentemente. No a los canteranos. Algún jugador mío que quede fuera. En principio... En principio, ninguno más. Así que con esto... Lo tendríamos todo listo. Quizás debería guardar esta formación, ¿eh? Ya la estoy haciendo desde dentro. Pero para el siguiente quizás debería guardar esta formación. Más que nada porque parece que se va a repetir varios partidos. Pero bueno. RB Leipzig. Al Gilal. Con mucho suplente. Con muchas reservas. A ver qué hacemos, tío. También es que se me ha olvidado algo. No tengo agua. Voy a la velocidad de la luz a por agua, ¿eh? Voy a la velocidad de la luz a por agua. Os dejo con el partido. Tienen 90 minutos para dar un primer puñetazo en la mesa. Y demostrar quién quiere hacer algo grande, Manolo. Bueno, bueno, pues... A la velocidad de la luz, lo he dicho. Aquí tenemos. A ver, mirad el sistema de juego de que están jugando los jugadores como Camavinga o Bini, etc. Pues mira, pues si queréis podemos mirar eso ahora, ¿eh? Vaya de arcagua para crear a Vaya de arcaña de niñas. Pues sí, ¿eh? Pues ahora vamos a mirar eso, ¿eh? Ahora vamos a mirar eso de... De las posiciones en las que están jugando los internacionales. Es que están jugando. Igual son... Que igual son suplentes. ¡Ojo para Mecano! Balón para Adeyemi que tira fuera. Pues muy bien, Adeyemi, muy bien. Os cuento un poco si queréis el tema cambios de posición, ¿vale? Os cuento un poco. El primer jugador que va a cambiar de posición, en principio, si sigue su forma y sigue todo bien, va a ser Joao Félix, al que le quedan 13 semanas. El siguiente será Deiber Caicedo, 15. Le sigue Jude Bellingham como central, 25 semanas. Y ya de Bellingham... Ya de Bellingham al siguiente... Hay bastante, porque el siguiente son 55 semanas para Thiago Almada. 55 semanas. Es... Es más de un año, ¿no? Sí, diría que sí, que es más de un año. Entonces... Va a ser difícil que antes de que acabe la serie, cambie de posición Thiago Almada. Así que lo más probable es que solo veamos tres cambios de posición. Creo que cuando me han tirado el palo. Tres cambios de posición, que serán Joao Félix, Caicedo y Bellingham. Parece ser que son los tres cambios de posición que vamos a ver esta temporada. Después ya sabéis que con los estados de forma y todo eso, puede que de repente bajen las semanas y cambien de posición más rápido. Pero en principio, con la previsión actual, solo tres jugadores cambiarán de posición antes de que acabe la serie. Ni de lejos, Jadon Sancho va a adaptarse al lateral derecho. Jadon Sancho no... Va a ser el único jugador del once que no cambie de posición. Va a ser el único. Va a ser el único, pero es que a Jadon Sancho le quedan 259 semanas. Es que el cambio de posición de Jadon Sancho lateral es imposible. Es que es imposible. Pero bueno, ya le va bajando menos la media. Ahora creo que tiene menos 12. Tiene 90 de media. Por tanto, su media como lateral son 78, que al final es más de lo que tienen los centrales. Es que al final... Vale, no va a cambiar de posición. No vamos a ver a un Sancho lateral derecho. Pero estamos viendo ya un Sancho que como lateral derecho es bastante útil. Es un Sancho de 78 de media como lateral derecho. Hablamos de que Bellingham ahora mismo tiene 75 de media de central 73. Es decir, Sancho ahora mismo es mejor que Bellingham. Por ejemplo. Vale, por ponernos el ejemplo. O está ahí con Gravenberg, que Gravenberg tiene 80 de media. Por eso digo que al final... No va a cambiar de posición Sancho, pero ahora mismo está. Por ejemplo, en 78 decíamos. Igual, cuando acabe la temporada está en 80 de media como lateral. Pero un lateral de 80 de media, pues oye. Te cumple, ¿no? Te cumple bastante bien. Bueno, estamos ganando al Gilal con ese gol de Tayotupamecano. Poco goles marcó el año pasado. Ya ha marcado uno hoy. Y alguno más que espero que tenga la oportunidad de marcar. Puede hacer cambios. Quizás demasiado tarde. Pero bueno. Pedri, Ansufati. Average. Y voy a sacar a estos dos también. A Smith y a... Y a Marco Santos, que... Bueno, bueno. Santos... Querido... Querido Marco Santos. Esa pérdida de potencial me ha gustado poco. Poquísimo. Con dorsal 45. Ahí lo tenemos a Smith. Creo que recién subido al primer equipo. Puesto en venta. ¿Y qué es ese pérdida de Marco Santos? ¿Qué hace? Pidió el balón, el sol. A la pregunta. ¿Alguien ha perdido potencial? La respuesta. Pues la respuesta es... Casi seguro un sí. Pero creo que no... Creo que no he registrado... Cambios de potencial, la verdad. No he registrado... Qué jugador he cambiado de potencial. Gol de Havertz. Como central. Rematando. De los que metí en la primera temporada Havertz. Muy bien. Seguramente haya jugadores que hayan perdido potencial. Pero... No... No lo se ha apuntado. No lo se ha apuntado para decirlo solo en el directo. Porque es que total. Es que... Al final los jugadores aquí... El crecimiento es difícil. Si cambian de posición... Si después el jugador está jugando bien... Va a subir más de lo que debería. Es que al final... Tampoco es tan importante que baje de potencial... Como que el jugador juegue... Cambia de posición. Sobre todo... Mira, Sancho. Menos 11. Sancho ahora mismo... Tiene 79 de media de lateral. Ojo. Pues seguimos... A lo nuestro. Lo que voy a hacer... Sí, voy a hacer un 11 de... 11 del mundial. Voy a hacer un 11 del mundial. Y va a ser un 11... Pues poniendo a los jugadores que he puesto para la partida anterior. Vale. Pero voy a dejarlo guardado. Para no tener que estar cambiándolo cada vez que entra uno de estos partidos de pretemporada. Este 11 que va a tener en portería a Looney. Defensa, Graven, Birch, Bellingham. O a Banguituka, Gringo. Nos viene bien esto para que los suplentes vayan jugando minutos ahora en este comienzo de temporada. Que están mal. Llego a Almada. A ver, está el banquillo. Espera, Llego a Banquillo. Como aquí. Mati. Birch. Aquí en el 11. También. Adeyemi. Simons. Y aquí en derecha. Hotfix. Caicedo también convocado. Y antes me he llevado a Tantos y a Smith. Así que voy a repetir con esos dos. Y ahí tendríamos preparado el equipo. Que va a jugar en esta pretemporada. En lo que van regresando los jugadores del Mundial. ¡Ojo ahí, Toni Rage! Se ha suscrito con Prime. Muchísimas gracias, tío. Eres un gran edad. Que hagan este otro directo de Superliga. Aunque no suelo poder verlos en directo. Siempre los veo resubidos con la suscripción. Pues muchísimas gracias, Toni. Un grande. Una fiera. Y... Y muchas gracias, tío, por la suscripción. Muchas gracias. Ya sabes. Puedes disfrutar de los directos resubidos aquí en Twitch. Y además, si no, bueno. Pues en YouTube se acaba resubiendo. En otros tiempos, ¿no? En otros tiempos. Van con bastante retraso YouTube respecto a Twitch. Pero también se va subiendo el contenido allí. Pues... Mira. Pues con esa suscripción vamos a celebrar el partido que tenemos ahora contra el Shangai. El Shangai Shibji. Shibji. Yo lo voy a pronunciar Shibji. Y no sé si se pronunciará así. Por cierto. Para los que vieron el directo reaccionando al... Al... Barça-Paris Saint-Germain, ¿no? O los que vieron el resumen después subiendo en YouTube. Ya he mirado cómo se pronuncia... El delantero italiano del Paris Saint-Germain. Que es... Mois King. Pronunciado por él mismo, ¿eh? Mois King. Mois King. A ver, el 11 está hecho. Lleva un jugador cansado, ¿eh? Bastante cansado, por ejemplo, a de Jemi. Bastante cansado a de Jemi. Opciones. Pues meter a Pedri aquí en el centro de campo o a Haber. Los meto aquí en los centrocampistas para que vayan ganando soltura al menos. Ok. Centrocampista. Lo que es centrocampista no tengo ninguno. Os saco a uno del filial. Mira, voy a pasar de los jugadores del filial y voy a utilizar a mis jugadores. Voy a meter a Caicedo del extremo. Y voy a meter a Haber en el centro de campo. ¿Estás utilizando a los jugadores para dar posición? Bueno, vale, sí. Estamos en pretemporada. Tengo a medio equipo en el mundial. Tiene a de Jemi un cansancio importante para este partido. En mi toca, por ejemplo, están en 85. Pero es que a de Jemi están en 78. Jugamos así. Haber en el medio. Porque no puede jugar de central. Y no tenemos ningún centrocampista. Y Caicedo del extremo. Pues porque no tenemos ningún extremo. Vamos al lío. ¿Qué me perdí? Pues te has perdido poquita cosa. Poquita cosa, la verdad. Poquita cosa. Hemos visto que todo sigue igual que al final de la temporada anterior. Es decir, no hay ningún jugador que haya evolucionado mucho en su cambio de posición. Y que haya ganado, digamos, un ascenso. Y bueno, pues hemos tenido un primer partido contra el... ¿Contra quién hemos jugado? No sé ni contra quién hemos jugado antes. Para que veas lo tanto que estaba el partido. Y no estaba tanto el partido porque ya ves que estamos ahora mismo en pleno mundial. Hay 14 jugadores internacionales disputando ese mundial. Y tenemos un once de circunstancias. ¿Algún fichaje? El tema de fichajes lo he comentado al principio. No, al final. Esta va a ser casi seguro la última temporada de la serie. Y no tiene sentido fichar un jugador ahora que no me va a dar tiempo de cambiar de posición. El ángel al, es cierto. Gracias, William. Lo dicho. No tiene mucho sentido fichar un jugador ahora que no voy a poder cambiar de posición en una temporada. Entonces, he preferido mantener esto así. Y ya está. Ahora bien. Me gustaría... No me he informado todavía. Es una idea que ya lancé la semana pasada, creo. Me gustaría quizá hacer un multiverso. Pero de los mejores jugadores del mundo. No de las mejores promesas. No, 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 no. De los mejores jugadores del mundo. Un multiverso con ramos en delantero centro. Eso me molaría mucho hacerlo. Me molaría mucho un multiverso así, tío. La cosa es... La cosa es... Si puedo bajarle la edad a esos jugadores. Si no puedo bajarle la edad, es una serie que no se puede hacer. Pero os gustaría ver... Ya que estamos aquí en directo, ¿no? Podéis responderme en el chat en directo. ¿Os gustaría ver un multiverso con los mejores jugadores del mundo? Quizá no ahora, justo cuando acabe este. Pero más adelante. ¿Os gustaría un multiverso con los mejores jugadores del mundo? Rollo lo que he dicho. Rollo, ramos, delantero. Cristiano... No se puede bajarle la edad, creo. Recuerdo que en FIFA es anteriores y se podía... Ahora no lo sé. Buen movimiento de Habeck. Balón para Virch y Florian Virch se marca. Tengo que mirarlo, tengo que mirarlo. Tengo que mirarlo, Jiménez. No lo sé. Es que no lo sé. Si os lo supiese, pues os lo diría. Pero no. No lo sé. Si se pudiese, ¿os gustaría verlo? Y no solo os pregunto si os gustaría verlo. Yo creo que elegiríais vosotros las posiciones. Elegiríamos nosotros aquí entre todas las posiciones. Yo creo que sí. Porque para este de las promesas al final me puse ya a elegir las posiciones, pero para uno de los mejores jugadores del mundo, pues igual sería interesante ver qué me proponéis. Y sería interesante también hacer quizás cambios quizás más realistas. Cambios más realistas, porque por ejemplo el cambio de Sancho, el cambio de Haaland, el cambio de Havertz. Ya habéis visto que son cambios casi imposibles. Creo que no es recomendable hacer cambios así. Creo que no es recomendable y que no deberíamos hacer cambios así porque al final lo que pasa es que el jugador es un desastre. Porque es un desastre, los jugadores Haaland, Havertz, de centrales, era un desastre. Ufamecano, al principio también era bastante desastre, ahora un poco mejor. Podríamos intentar adaptar a jugadores a posiciones en las que sí vayan a cambiar de posición y en las que sí puedan ser más efectivos. Cristiano en medio centro o Messi en externo izquierdo. Por ejemplo, Cristiano en ese rol que le hemos dado a Mbappé. En ese rol que le hemos dado a Mbappé ahí de centrocampista, con libertad para llegar todo el tiempo. Algo así para Cristiano. Sería interesante. Messi, pues Messi quizás como medio centro defensivo. Si imagináis un Messi medio centro defensivo, ayudando en la salida de balón al equipo. Interesante. Casemiro de central. Casemiro de central puede ser un espectáculo. O Casemiro de delantero. De delantero, tanque. También podría ser un espectáculo, ¿no? No sé, ¿qué más jugadores así top? Es que Mbappé también entraría en esa serie, ¿eh? Es que Mbappé también entraría en esa serie. Pero no sé, Neymar... ¿Neymar como lateral? Pues habría que verlo, ¿eh? Porque el tema extremo lateral... Yo pensaba que iba a ser un cambio... Fácil. Y para nada, ¿eh? Para nada lo ha sido. No he hecho cambios, lo sé. ¿Qué me ha pasado? Bien otro partido después. Si los jugadores están cansados, pues haré cambios. En ese partido que llegan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!